...de la filosofía hispánica, profesor de lengua y literatura castellana en enseñanza secundaria. Publica poemas suyos y ajenos en el blog de poetas algáricos. Ha participado en diversas antologías de narrativa y poesía. Además, participa en recitales poéticos con esa voz del ocultor que tiene. ¡Adelante, Francisco! Tiene una voz, cuando lees poemas... ¿Qué? Tiene una voz, será la misma voz que cuando tenía 15 años, cuando lees esos poemas de amor que hace, que nos pelamos con la boca bien. Recuerda que te despegaste. Bueno, pues qué alegría estar aquí esta tarde. Qué alegría compartir mesa con Gloria, con Vilar. Qué quisiste, qué sensible. Qué epílogo ha hecho tan hermoso y tan intenso. Qué bonito estar aquí con Pedro, sus palabras. Qué bonito estar con María Ángeles. Me llamo una noche en febrero a mi casa, María Ángeles. ¿Qué pasa? Hola, Frank, ¿cómo estás? Muy bien. Que mira que he escrito un libro y me encantaría que lo lo enseñes. Y que escribieras unas palabras para la contraportada. Yo digo el libro, yo voy a escribir, me pongo nervioso al momento. Me dicen, ¿en qué intervenir leyendo un poema? Me pongo nervioso y digo, sí. Me dicen, ¿quiere participar en una antología? Me pongo nervioso y digo, sí. Me dicen, ¿quiere recitar en la calle? Que hace mucho viento y, sí, me pongo nervioso. Pero digo, sí. Le dije que sí. Me manda el poemario, qué sorpresa tan bonita. Qué sorpresa, señor. Qué alegría. Porque uno no se espera nunca, uno dice, no sé si va a ser un compromiso hablar de un poemario que a lo mejor ni entiendo, ni quiero entender, ni comparto lo que dice, pero sí lo entendía, lo comparto y qué hermoso. Desde el primer poema, no se lo pierda, que ella se identifica con una hormiga. El primer poema, el primer verso se identifica con una hormiga, pero la hormiga va creciendo, va metamorfoseándose y se convierte en una poeta, de verdad, con todas sus palabras. Y entonces, me tuve que quitar mi mentalidad de profesor, quitar eso de que esta coma, este complemento de régimen, esta preposición, esta... Me tuve que quitar todo eso, hacer las anotaciones. Ella es tan humilde y tan encantadora que hizo caso de casi todas las anotaciones y si no hubiera hecho caso, hubiera sido tan humilde y tan encantadora. Muchas gracias por invitarme a escribir estas palabras y es difícil escribir muy poco e intentar decir mucho, pero ya sabemos que la poesía es sugerir, es dejar ideas, esa corriente que fluye y que cuando llega el lector, cuando llega la persona que oye, se va a convertir en una melodía, después se va a convertir en un paisaje, después se va a convertir en un cielo abierto o no, o te quedas a locuras y no captas el mensaje, pero no te dejen diferente. Entonces, no les voy a leer estas palabritas porque ya lo tienen ustedes en sus manos, lo pueden leer y sobre todo lo que tienen que leer es todos y cada uno de los poemas de María Ángela de Leonardo y porque lo merecen. Muchas gracias.